¡Suscríbete al canal! El consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Informática y Estadística, Adriana Milcar Sauri Manzanilla, quien exhortó a los quintanarruenses a participar y con ello contribuir a la transparencia de las elecciones. Se buscan 15 consejeras o consejeros presidentes, 60 consejeras o consejeros electorales, 15 vocales secretarias o secretarios, 15 vocales de organización y 15 vocales de capacitación, es decir, 120 oportunidades de trabajo.